Hola amigos bienvenidos a mi amantes de series turcas. Queridos seguidores de Magazine En Español en este video os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa apóstrofe Kerem Bursin una de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento en Turquía siempre ha estado en el centro de atención debido a su vida amorosa y sus relaciones personales recientemente este famoso actor ha vuelto a hacer noticia debido a las especulaciones sobre su nueva relación lo que ha generado un gran interés en el mundo del entretenimiento las afirmaciones de Kerem Bursin de que no puede olvidar a su ex novia Ander Chell han causado un gran revuelo como respuesta a estas afirmaciones Kerem Bursin ha eliminado todas las fotos en las que aparecía con su ex novia Ander Chell y con su antigua compañera de actuación a Sanur Sancutan de sus redes sociales este gesto se ha interpretado como una decisión emocional de Kerem Bursin y ha llevado a pensar que todavía tiene sentimientos Ander Kev Bursin y Ander Chell fueron una de las parejas más destacadas en Turquía comenzaron su relación en 2020 lo que atrajo la atención de los medios de comunicación y sus seguidores su historia de amor se mantuvo en el centro de atención con románticos viajes publicaciones en redes sociales y momentos especiales compartidos sin embargo su separación en 2022 dejó a muchos con el corazón roto después de su separación de Ander Kev Bursin comenzó a en la serie Yacen con Nur Sanut esta nueva amistad generó un gran interés en el mundo del entretenimiento sin embargo las afirmaciones de que Kerem Bursin todavía tiene sentimientos por su antigua novia Ander Chell han eclipsado su relación con Afur Sanakan la reacción de Ander Chell ante esta situación aún es un misterio al igual que la de Kerem Bursin ambos actores han mantenido silencio al respecto a lo que ha mantenido el interés de los medios de comunicación y los seguidores esta compleja relación entre Kerem Bursin Ander Chell y Anur San Kuten resalta una vez más la complejidad de las relaciones personales el amor la separación los nuevos comienzos y los lazos del pasado siguen siendo temas centrales en esta historia se espera que ambos actores sigan concentrándose en sus carreras y relaciones personales pero el impacto de estos eventos continuará siendo tema de conversación durante mucho tiempo hasta música pronto música